Se escuchó durante la sesión del Consejo Nacional del PAN el fin de semana pasado que giró sobre el método para elegir al candidato a la presidencia de ese partido. Sabemos que hubo algunas diferencias entre algunos integrantes como las de Juan José Rodríguez Prats y el expresidente Felipe Calderón. En la línea tenemos a Juan José Rodríguez, panista y analista político. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Al contrario, gracias a ustedes, a tus órdenes. Bien, ¿para ti qué representan estas diferencias para el partido en un momento clave para pensar en su representante ante la presidencia? Pues mira, es un debate natural. Los partidos políticos ventilan sus diferencias de choque, de ideologías, de doctrina, de ideas, de pasiones, de intereses. Eso es la política. A mí no me sorprende en absoluto lo que pasó el sábado. Por el contrario, yo creo que el PAN regresa a ser un partido que se discute, que se analiza, que nos vemos ante el espejo para ver si corresponde a la identidad con los principios que nos dieron origen y de esa manera irnos superando para dar la batalla. No me asusta de ninguna manera. Estoy pensando que esto fue un acrisis o un cisma dentro del partido. Por el contrario, creo que después de varios años en que el partido había sido sometido a la autoridad gobernamental, ahora se regresa a esta independencia, a este debate, para que podamos estar a la altura de los reclamos que hoy el país hace a los políticos, que por cierto tenemos una pésima imagen y hay un malestar que es evidente en toda la sociedad. Bien, después de la sesión del fin de semana pasado, ¿ya saben cómo sería el método para elegir a su candidato? No, mira, el acuerdo que se tomó es que ahorita lo prioritario es que se rebosila rumbo a la elección en los estados de Coahuila, Nayarit, Estado de México, Veracruz, que de ahí empezaría el proceso, de acuerdo a nuestros ordenamientos internos, de acuerdo a las fechas que ya están señaladas, para efecto de que se efectúe, perdón, la redundancia, que llegue a un proceso en el que vamos unidos y con el candidato que podamos luchar, pero no tan solo porque las encuestas nos digan que es el mejor posicionado, sino porque corresponde a un perfil, que corresponde a una obligación de darle a la sociedad alguien que pueda responder a las expectativas de lo que hoy México requiere. Porque en la democracia mucha gente levantamos el dedo, yo quiero, yo quiero, no, eso puedo, yo debo, y ahí es en donde está el gran rito y desafío de los partidos políticos. Juan José, ¿quién sería tu gallo fuerte? Pues mira, yo siento que hay tres panistas, son de una gran calidad, Ernesto Rupo, Juan Carlos Romero y Ricardo Anaya. Son tres panistas que tienen trayectoria, que tienen ya méritos, y habría que ver porque cada uno tiene sus cualidades. A veces pienso que lo mejor sería meterlos en una licuadora y de ahí que salga nuestro candidato. Desafortunadamente eso no es posible, pero yo sí estoy optimista porque ahorita el partido mejor posicionado, el partido que está demostrando que tiene procesos internos, pues es el PAN. Y eso lo estamos viendo en los estados en donde hay contienda. Entonces yo estoy optimista y podamos corregir porque cuando también llegamos al poder, cometimos muchos errores desde el poder. O sea, generamos una expectativa, aquí me recuerdan una vieja frase de José Vasconcelos que decía tremenda responsabilidad haber despertado en vano a la esperanza. Y de alguna forma eso hizo el PAN cuando llegamos al 2000 a la presidencia, con Vicente Fox, después en el 2006 con Felipe Calderón, pero creo que no estuvimos a la altura. Y eso es prácticamente lo que ahora debemos retornar, porque estoy convencido que el camino para México es consolidar la democracia y no regresar a un viejo sistema que fue autoritario y que le hizo mucho daño a México. Y después de esta acalorada sesión del fin de semana, Felipe Calderón dijo que podría salirse de Acción Nacional. ¿Qué opinas? Bueno, parece ser y no parece ser. Pero hoy salió publicada en Reforma una carta en donde él dice que jamás saldrá del PAN. Yo felicito esta rectificación porque sí se interpretó el sábado como una especie de amenaza, de que si no postulamos a Margarita, pues él se va. O sea, que el victimario pasó a ser víctima y habló de que lo ha decepcionado el partido cuando el partido lo llevó desde el líder juvenil hasta el presidente de la República. Y que a ningún panista ha sido tan beneficiado como Felipe Calderón por el partido. Entonces aquí sí yo felicito esta rectificación de su parte porque me parece sano que continúe en las filas y que no le haga daño que simplemente porque no hace el partido lo que yo digo ya me voy. José, muchísimas gracias por la plática. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.